tocar sola en Noche de Paz entonces sin que ella sepa yo le grabé la melodía y después le hice atrás una armonización que es la que voy a tocar ahora bueno, dedicado para vos y para tanta dedicado para tanta guerra que hay en el mundo y tanto desastre que está pasando en Libia en tantos lugares en mi casa también para tu casa Noche de Paz 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 para tu casa ¡Vamos! ¡Vamos, Marce! Noche de Paz para tu casa Noche de Paz para tu casa